En mayo del 2013 surgieron cuestionamientos sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS, luego de que la expresidenta Laura Chinchilla abordara un avión prestado por un hombre vinculado con el narcotráfico. Añadido a esto, el nombramiento de Mariano Figueres como director de la organización también generó dudas. El pasado martes el Gobierno de la República presentó ante la Asamblea Legislativa el nuevo proyecto para transformar la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional. Por otro lado, las opiniones de los legisladores han sido divididas. Veamos la siguiente información. Me parece muy similar a la DIS actual, es un cambio de nombre con algunos pequeños otros cambios y sigo creyendo que no es conveniente una policía política en casa presidencial. Por otra parte, Rafael Ortiz, jefe de fracción de la unidad, comenta que es mejor sacar la dis de la presidencia. Lo que creemos es que esta unidad de inteligencia estaría mejor ubicada en un Ministerio de Seguridad Pública y no ya en el Ministerio de la Presidencia donde se ha demostrado en años anteriores que fundamentalmente eso cae y acarrea problemas de que la policía se convierta en una policía política. Al respecto, Solís comentó también que firmó un proyecto presentado por Otto Guevara y miembros del Frente Amplio. Bueno, yo firmé un proyecto que presentó Otto Guevara y otro que firmó el Frente Amplio, ambos dirigidos a cerrar la DIS. Quisiera que alguno de ellos avanzara para aprobarlo. Como vimos en la información anterior, algunos diputados abogan por el cierre total de esta entidad, mientras que otros plantean sacarla del Ministerio de la Presidencia. Mientras tanto, su director, Mariano Figueres, continuará a la espera de que el proyecto prospere. Es la información que tenemos desde la Asamblea Legislativa. Le informó Brian Jiménez para Noticias UIA.